Estamos viendo que la situación de los trabajadores municipales cada día se pone más crítica y no hay respuestas concretas de los intendentes, bueno, por lo que nos obligó a iniciar una medida de lucha porque estamos pidiendo un sueldo, un incremento salarial, disculpe, de 3.500 pesos porque interpretamos que menos de 7.500 pesos, 8.000 pesos una familia no puede vivir hoy en día. Con la situación financiera del país, de la provincia en general, está presionando más las situaciones de familia y bueno, no hay respuestas concretas, estamos pidiendo un incremento real. ¿Cuál es el porcentaje de adhesión hasta este momento en las principales comunas del interior de la provincia? Bueno, tengo información, porque estoy a cargo de la institución sindical por parte del secretario que anda en el interior, de que estamos en un promedio del 80 al 90% del acatamiento, de la medida de fuerza. Más que todo en Belén, Andagalá, Santa María, bueno, Guyapima, desgraciadamente no pueden participar en esta medida de esta lucha, a razón de que se encuentran en conciliación obligatoria, gracias por el incremento salarial, que estamos esperando que el viernes este, que es la segunda reunión de conciliación, nos lleven a una propuesta concreta para los trabajadores. ¿Capital? Bueno, capital, no tenemos incidencia porque está el SOEN, pero nos estamos acompañando a la vez porque está en la medida de fuerza un sector de la municipalidad de capital. Entonces, queda a entender más claramente que también todos los trabajadores municipales estamos con necesidades, con situaciones de apremio dentro de los grupos familiares. ¿Van a continuar esta medida si no perciben lo que ustedes quieren de este incremento salarial? Exactamente, vamos a convocar la próxima semana, el miércoles, más creo concretamente, a una nueva reunión de delegados municipales, algo de efecto de realizar una medida más contundente y tratar de venir a la Casa de Gobierno a ver, a presionar al gobierno de la provincia que cumpla con los municipios, que los trabajadores, no tan solo los empleados públicos son trabajadores, también tenemos que tener en cuenta los municipios municipales, son trabajadores estatales también. ¿Hay mucha diferencia entre los sueldos que cobra la provincia, el interior de la misma con las comunas? Hubo una diferencia muy grande ahí, muy abismal, digamos, porque un empleado, le pongo un ejemplo, de obras públicas mismas, está de 8.000 pesos y un empleado del interior está cobrando Santa María que más cobra 6.000 pesos.